Hola a todos Bueno en el vídeo de hoy me he dado la vuelta a la cámara Para cambiar un poco de aire Es que siempre estoy con el fondo blanco y parezco un poco un robot Y he dicho vamos a poner el tocador así Con todas sus cosas descolocadas por detrás Para que vean que soy humana también Y cura y ronca Bueno las últimas compras las he dividido en dos partes Maquillaje y tratamiento corporal y demás Intentando que no se haga súper extenso el vídeo Lo cual es muy difícil Os comento que el maquillaje está grabado Así que antes o después subirá Es algo muy del día a día Pero es el típico de hola hoy es sábado Y que a gustito estamos Monas Pero a gustito Bueno así es imposible que dure menos Voy a empezar He ido acumulando bastantes cosas Pero no las había enseñado últimamente Así que vamos allá Tengo dos lápices nuevos de MAC Este es de labios Y es el tono Subculture Es como el tono Más básico que así de labios En plan nude totalmente Ahí lo veis Y así queda Es como un nude Pero tirando un poquito a tostado Más marroncito No es un nude rosa Y bueno todavía no lo he estrenado Pero me parece así como un básico Yo tengo Tengo otros A ver si un día os hablo de mis lápices de labios Tampoco tengo muchísimos Los imprescindibles para mí Y bueno pues os los enseñaré con swatches y demás Lo tengo en tareas pendientes Para el blog Pero se me acumulan las cosas Compré también este para ojos Es un lápiz verde precioso Es el tono Tarnish Y Este sí que le he catado ya Es súper bonito Es un Verde Es como un verde botella Pero es súper oscuro Realmente parece casi casi negro Y me encanta así la intensidad Que le da a la mirada Me gusta mucho Los precios Si me acuerdo Os los dejo O en el post O en la caja de información Y si no Los podéis ver En la web de MAC Compré este Que bueno Es que lo enseño ya Sucio Porque lo estoy usando mucho Y me está encantando Es el Instant Anti-Age El borrador, corrector, tratamiento De Maybelline Como le he quitado todas las etiquetas Muy bien Sara Sí Es de Maybelline Lo tendréis muy visto La verdad es que Mis amigas lo usan muchísimo Y siempre me están diciendo Que es maravilloso Y que Es genial Y Bueno Pues al final me lo he comprado Y ciertamente es maravilloso Y es genial Pero esto es para un uso personal O sea Esto es una guardada Realmente es una guardada El aplicador que tiene Pero claro Para el uso personal Y el día a día Te maquillas rápido Difumina Súper bien Esta historia Das toquecitos Tiene muy buena cobertura Y Me tiene loca Este Cacharro Me gusta mucho Entonces Entonces Como os digo O para diario O para llevar En la bolsa Del gimnasio O cosas así Es que me encanta Me ha encantado Pero me parece un poco Guarrete Y esto no sé Lo intentaré Lavar De vez en cuando Yo que sé Pero Tengo muy claro Que lo uso Para mí misma Porque Para maquillar Como que no Este le compré En Primor Y también os dejaré El precio por ahí Porque tampoco lo tengo Os voy a hacer Un pequeño swatch Para que veáis como es Hay que girar Como En muchos de estos Correctores Y bueno Este es el tono Light El más clarito Ahí lo veis Entonces Está muy bien Porque se aplica muy bien Y luego a la hora De difuminar Es como Una textura muy ligera Pero es bastante cubriente No sé si lo Podéis apreciar En la yema del dedo Vamos Estupendo Y como os digo Lo compré en Primor Y os dejaré por ahí También El precio Que tampoco lo tengo Hice pedido A Zoeva A Zoeva A Maquillalia Y Me gustan tanto Los lápices de Zoeva Y los veo que aguantan Tantísimo En la línea de agua Que pensé Voy a comprar Un lápiz negro A ver si Realmente el negro También me aguanta Porque normalmente Siempre se me va Por esta zona De aquí Del lagrimal Siempre se me escurre Un poco el lápiz Y me parece muy incómodo Y sí Funciona El único pero Que le pongo Es que tiene un poco De destello El tono es el Skyline Aquí lo vemos Y este es Y es negro negro Pero tiene algo Pero tiene algo De destello Entonces Bueno A mí no me importa Pero si hiciesen Uno mate Que fuese tan Absolutamente estupendo Pues sería todo mejor Aquí le veis Lo voy a dejar secar Y en un ratito Os enseño Lo resistente Que son estos lápices En una pasada Siempre os recomiendo El nude El rock and roll Bright Es precioso Porque es marrón Con destellos rojizos Es precioso Y tengo también Mr. Marvelous Que es un azul Muy oscuro Y el azul clarito Que ahora mismo No me acuerdo Como se llama Pero vamos Que todos los que voy probando Me encantan Bueno Este os lo he enseñado Por Instagram Os pondré la foto Aquí Fui Pues De esto que te apuntas Para que te maquillen Y conocer un poco La nueva colección De temporada Y demás Que me lo pasó Alejandra Muchas gracias Me encantó Poder ir Y este Me lo probaron Me enamoré Y me lo llevé Me enamoré De esto Y del labial Boy El tono Boy Lo que pasa Que estaba agotado No sé para qué me lo enseñan Si luego no me puedo llevar Me generan ansia Ahí Pero bueno Caerá Porque es muy de mi rollo Es nude Es precioso Y bueno Este es el tono 85 Evocation Evocation No sé hablar francés Y bueno Como siempre Vienen en En su fundita De Terciopelo Porque en Chanel Pagamos el packaging También Y bueno Ahí lo veis Y igual Viene con la brochita Que yo nunca utilizo Estas brochitas Y el plastiquito protector Y a ver si veis bien El tono Con el fondo blanco He de reconocer Que por algo lo puse Se ven mucho mejor Los tonos Pero bueno Como tenéis por ahí También la foto De Instagram Se ve bastante Bastante fiel El tono Y es Que es que me ha dado Para que últimamente He dejado Los rosas Un poco de lado Y estoy optando Por coloretes Un poco más Tostaditos Me gustan mucho más Ahí lo veis Parece bastante oscuro En mi yema del dedo Pero no Es súper suave Queda muy natural Os pondré también La foto En la que lo llevo puesto Dos fotos Queda muy natural Tiene ahí un destello Es que es precioso De verdad Que bonito es Tiene un poco de destello Y como que quiere tirar a rosa Pero no llega a tirar a rosa Más cosas Yo también pedí La Narcissist Y a mi no me ha llegado Ni me ha llegado El correo que me habéis dicho Muchas que se os ha llegado A vosotras De En compensación Te mandamos un dúo No sé qué A mi no me han escrito Ni Nada En vinagre O sea Nada En el pedido Realicé también Bueno Quería el colorete Madly Y un labial El labial que pedí Cuando volví a hacer el pedido Ya no estaba O sea Realmente a mi Más que la Narcissist La Narcissist Que Creo que Paso ya totalmente De ella Porque con todo lo que ha pasado Como que se puede Quedar la paletita Para ellos Cuando la saquen en abril Que a lo mejor luego Me comamos mis palabras Y de aquí a abril He cambiado de opinión Y me la compro No lo sé Pero ahora mismo Estoy bastante cabreada Con el tema Y Paso de la paleta Entonces volví a hacer el pedido Menos mal que el Madly Sí que estaba Porque realmente Casi hice el pedido Por el Madly Pero bueno Y el otro labial Como os digo No está Cogí otro En su lugar Porque Nunca son suficientes Bueno Este es el El colorete Como me enrollo Ahí en plan Estoy súper indignada En fin Lo han hecho fatal Aquí sí O sea es que lo han hecho fatal Hay una cosa Que se llama Inventario Y funciona Haces inventario Y luego Ves las unidades Que tienes No sé O sea es que No estamos hablando de Sin desprestigiar Pero bueno No estamos hablando de Elf Por ejemplo Ni ninguna marca Así es que estamos hablando De Nars Es que ha sido feísimo Pero bueno Pues este es el Madly Que supongo que Muchos ya lo conoceréis Es otro tostado Sí Porque me ha dado por ahí Y es absolutamente Precioso Si me acuerdo También os dejo por aquí Alguna foto Que ya lo lleve puesto Adiós papelito Es monísimo Me gusta muchísimo Es mucho más suave Que el de Chanel Ahí lo veis Y aquí No lo veis O sea es que No lo vais a ver En mi mano La tengo un poco seca Y claro No me coge bien Los productos Para enseñaroslos No se aprecia Pero en la piel Queda En la piel del rostro Está aquí Parece mentira Pero está aquí Queda preciosísimo Ahora Os pongo por ahí Una fotillo Y bueno El labial que pedí No me acuerdo Cual era Pero era Newt también Y bueno En su defecto Cogí este Que es mate Es el Belle de Jure Belle de Jure Ya os digo Que en francés Ni papa Y es completamente Mate Y es como Para borrar el labio Es súper chulo Pero el otro Me gustaba más Ya lo compraré Entonces Cuando me lo he Puesto Uy Que sale la tapa Volando También os pondré Foto por ahí Queda Totalmente Borrado El labio Es este tono Y es súper mate Entonces Si no tenemos Bien los labios Y los tenemos Cuarteados Y demás La verdad es que No queda bien Y por último De maquillaje Compré En Sephora Cuando estaba Al 25% De descuento Así que no sé Bien cómo se me quedó Compré El polvo De Pore Fessional Que ya me habréis Ido viendo En algún vídeo La verdad es que Me gusta mucho Me recuerda Los brazos sharp De Urban Decay Pero los de Urban Decay Son todavía más suaves Esa sensación de Dios mío Que suave está No la tengo Con estos polvos Pero los estoy utilizando Muchísimo Para matizar Toda la ojera Y bueno Un poco La zona T Últimamente Me ha cambiado Mucho la piel Mucho Con los nuevos Productos que He incorporado A mi rutina facial Que os haré un vídeo Actualizando Porque Es que me ha cambiado La piel totalmente Siempre me estaba Quejando de mis brillos Que me salen brillos A lo largo del día Que parezco una bombilla Y esas cosas Y llevo dos semanas Sin matizarme el rostro Y estoy encantada Tengo una sensación Ahí un poco rara Porque me noto Un poco más seca Pero bueno Supongo que es normal No sé Estoy ahí en un momento Transición De que realmente Me está funcionando El tratamiento Que estoy utilizando Que es Cremology Que os dejé Una entrada en la web Con Como lo mezclaba Y demás Y ya os haré La actualización Pues cuando lo tenga Todavía más Probado Porque no os voy a hablar De De ellos Yo que sé Por lo menos Que pase un mes y medio O algo así Como me estoy enrollando Bueno pues Estos están muy bien Me encanta Como se abren Las cajas De De Benefit Y tiene ahí Es que son como Compartimentos secretos No sé Es una ñoñada Me gusta mucho Y bueno Pues sí que es un poco Como el professional En gel Pero en polvito Se abre por aquí Arriba Esta Se gira O sea Viene así como cerradito Y se gira Y se abre Y en la parte de abajo Viene una brochita Que De estas cosas Que piensas Esta brocha Una castaña Pues no Es muy suave Y está muy bien Sorprendentemente Entonces yo lo que hago Es En la tapa He hecho un poquito De polvo Y Con esta sinceramente No uso otra Pero la debería usar Porque está muy bien Pues coges el polvito Y te Matizas Pues lo que tengas Que matizar Donde estén los brillitos Entonces Ah mira Se baja para abajo Mal mira Esto lo acabo de descubrir Ahora mismo Viene así Lo bajas Y es más grande Entonces a la silla Me da para todo el rostro Yo decía Con estos toquetitos Toda la vida Oye que apañado De verdad Que pa calle Es más chulo Esto no lo había No lo había visto Pues eso Que Tanto para tocador Como para el bolso Me parece Ideal Porque Te retocas muy fácilmente O sea No es la típica Cajita en la que te venga Al espejo Y te puedas mirar Pero está guay Tiene Así como color carne No es blanquecino Por lo que para fotografía Va muy bien Ya sabéis Los polvos HD De Mk4eben Van fatal Porque son blancos Reflectan total Estos no Estos son bastante Translúcidos Y como color carnecita Vamos que no son blancos Entonces Se puede utilizar Perfectamente Para la fotografía Y por último De maquillaje Un colorete De Benefit Este ha sido El primero que me No el segundo Que me compro El primero fue El Rocateur Luego Isa me regaló El Bella Bamba Creo que es Y este Es el Dallas Otro tostado Yo que sé Me ha dado por ahí Que de coloretes Pero me encantan Este es el que llevo hoy Que es Veis Es tostado Igual Que no Es que no es rosa Entonces Se funde súper bien En el rostro Y queda Muy natural Muy bonito Y creo que me favorecen Mucho estos tonos Cuando estaba más rubita Todavía más Pero ya volveré Es que de momento Estoy aquí en el proceso De raíz más oscura La punta me la ha dejado Más clara Pero en un par de meses De cara a verano Me vuelvo a subir otra vez En la californiana Y ya sin tenerme la raíz Que por eso me la he puesto Oscura Madre mía No puedo parar de hablar Bueno pues este es el tono Aquí con la brochita Ahí lo veis Y el swatch Pues directamente en mi piel ¿Veis? Queda muy bonito Es que aquí Casi no se aprecia Es muy suave Aquí Tiene un pequeño destello Que no lo entiendo Porque lo veo Completamente mate No sé Queda como jugoso Muy bonito Mirad que tono es más mío Es que me está pasando ¿Dónde están mis colores? No lo sé Lo estoy haciendo mayor Bueno Pues nada Hasta aquí El vídeo De últimas compras De maquillaje Voy a seguir grabando Vamos a ver Con las compras De cuerpo y esas cosas Espero que os haya gustado Ya me comentáis Si tenéis alguno De estos productos Decidme Necesito algún otro colorete De este rollo Que me estoy comprando Ansiadme vosotras también Que yo me dejo Demasiado me dejo Y nada más Pues eso Ya me comentáis Os leo Y en cuanto tenga tiempo Os prometo que os contesto Un besito muy fuerte Y hasta el próximo vídeo Chao ¿Os mola el fondo o carga? Ya me comentáis Me estoy quitando Todo lo de la mano Es que son súper resistentes Si frotas mucho Se va Pero ha sido Lo último Que se ha ido Está muy bien Este lápiz de hoy ¿Es una mancha negra? No Son caros Y son de cartón Pero qué bonitos son Me ha salido un pareado Se acabó Y son de cartón